Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. Albn Abruz, el guapo y talentoso actor del mundo de la televisión turca, oculta desde hace tiempo un hecho curioso. Esta cortina secreta, que ocupaba la agenda de las revistas, por fin se ha abierto y se ha descifrado la correspondencia sobre la relación de Albn Abruz con Sla Turkolu. El amor de Albn Abruz y Sla Turkolu se entronizó en el corazón de los telespectadores turcos. La serie, Faciletan Bekzlar, en la que el dúo compartía protagonismo, los convirtió en una pareja inolvidable en el corazón de millones de espectadores. Sin embargo, se filtró muy poca información sobre su relación en la vida real y la pareja se empeñó en proteger su vida privada. Sin embargo, por fin se levantó este velo de misterio y salieron a la luz los hechos que Albn Abruz ocultó a Sla Turkolu. La sorprendente correspondencia sobre la vida privada del dúo fue de tal naturaleza que sacudió el mundo de las revistas. La razón principal de la aparición de la correspondencia fue la separación de la pareja. Albn Abruz y Sla Turkolu, que mantenían una feliz relación desde hacía tiempo, rompieron en los últimos meses. Esta separación tuvo una gran repercusión en la prensa sensacionalista y se preguntaron los motivos de la ruptura de la pareja. En este momento, la correspondencia sobre la separación de la pareja surgió como un acontecimiento que sacudirá el mundo de las revistas. Según las acusaciones, se afirmó que Albn Abruz y Sla Turkolu expresaron los problemas entre ellos por escrito y estas correspondencias se filtraron. La correspondencia incluía por qué terminó la relación, recuerdos, momentos emotivos e incluso planes para el futuro. Las cartas y mensajes de Albn Abruz a Sla Turkolu mostraban lo profunda y emotiva que era la relación de la pareja. Sin embargo, por otro lado, de estas correspondencias se entendía por qué terminó la relación y cómo la pareja decidió separarse. La filtración de esta correspondencia sobre la separación de la pareja al mundo de las revistas disgustó y sorprendió a sus fans. La relación de Albn Abruz y Sla Turkolu era una de las parejas más queridas de Turquía y su ruptura fue recibida con gran tristeza en las redes sociales. Sin embargo, la filtración de esta correspondencia también suscitó muchas dudas sobre la sinceridad de la pareja y la realidad de su relación. Los emotivos mensajes que el dúo escribió sobre su ruptura demostraban la realidad de su relación, al tiempo que ofrecían pistas sobre los motivos de su ruptura. Como resultado, el desciframiento de la correspondencia de Albn Abruz a Sla Turkolu se ha convertido en un acontecimiento importante en el mundo de la prensa sensacionalista turca. Aunque se esperaban más detalles y explicaciones sobre la relación del dúo, la aparición de la correspondencia dejó atónitos a la prensa sensacionalista y a los fans. Si estas correspondencias darán más información sobre la relación de la pareja sigue siendo una cuestión de curiosidad. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias!